Les damos también un plan para este fin de semana, visitar el Parque Regional de Calblanque, que además es una zona de especial protección para aves. Y hemos estado intentando verlas con Jai Bastida. María, tú eres informadora y guía de este Parque Natural de Calblanque y hoy estamos celebrando el Día Mundial de las Aves. ¿Qué clase de aves tenemos aquí en este parque? Bueno, pues la verdad que en Calblanque tenemos un gran abanico de aves diferentes, ya que es un parque muy rico en diversidad de ambientes y podemos encontrar desde aves rapaces, aves de estepa, aves de humedales, hay muchos tipos de aves. María, hemos llegado al mirador de Playa Larga y desde aquí podemos ver más o menos los diferentes lugares donde podemos encontrar aves. Al fondo estamos viendo las salinas, imagino que allí podremos ver, o es el sitio donde más aves podemos contemplar. Bueno, en las salinas del Rasal es donde podemos ver lo que son las aves acuáticas, las aves que viven en los humedales. Y bueno, con un poquito de paciencia, pues hay días que se ven tarros blancos, que es un tipo de patos, a veces hay flamencos. De las salinas nos vamos a la montaña, que la tenemos muy, muy, muy cerca. O sea, ¿qué aves tenemos aquí en estas montañas? Bueno, pues mira, justo desde aquí se ve el Cabezo de la Fuente, que es una de las montañas más emblemáticas así del parque, por el perfil que tiene. Y en esos roquedos anida el halcón peregrino, que es una ave amenazada y que anida aquí mismo. En serio, María, ¿podemos encontrar esta especie aquí, en la misma orilla de la playa? Sí, es que a veces vamos a la playa a bañarnos y no nos damos cuenta, pero hay muchos animales y plantas en las playas. De hecho, el chorlitejo patinegro vive en los arenales y llega a anidar en las arenas de las playas. María, hemos visto que hay aves en la playa, aves en la montaña, aves en las salinas, pero hay muchísimo matorral aquí. Imagino que también habrá aves que este sea su hábito. Pues, por ejemplo, un ave residente que encontramos mucho siempre revoloteando entre los arbustos, es la curruca cabecinegra, que es chiquitita y siempre está escondiéndose entre las ramas. María, una última pregunta que tengo para ti. ¿Por qué se celebra el Día Mundial de las Aves? ¿Por qué se celebra en otoño? Pues mira, porque el otoño es la época que muchas de las aves que encontramos aquí migran desde el norte de Europa y van a las zonas del sur de España e incluso cruzan hasta el norte de África.